Durante los últimos años, el desarrollo de la microscopía ha caminado hacia aumentar la capacidad de resolución de las imágenes, lo que está permitiendo generar importantes avances para la ciencia. La superresolución es una tecnología que permite diferenciar claramente la ubicación espacial de dos estructuras dentro de una célula. Esto es muy importante debido a que la ubicación espacial de algún organelo o de alguna proteína de manera intracelular en una célula permite determinar mejor su funcionalidad respecto a la ubicación. Otro de los grandes avances ha apuntado a realizar estudios de células vivas en tiempo real. Una verdadera revolución porque permite observar la dinámica de las células sin tener que perturbarlas como ocurre con las metodologías convencionales. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Incusight S3, el reciente instrumento adquirido por el Centro de Microscopía Avanzada, que a la vez tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de datos. Las tecnologías high throughput o de alto rendimiento son el advenimiento de la ciencia actualmente. Muy pocos equipos pueden analizar una cantidad de datos tan altas como los microscopios de célula IVA en tiempo real. En el Centro de Microscopía Avanzada contamos con el único sistema de monitoreo Incusight que permite analizar 2.304 pocillos, lo que implica que se pueden analizar 2.304 fármacos de manera paralela, impactando directamente a la industria farmacéutica, por ejemplo. En la actualidad, estas metodologías se están aplicando fuertemente en la búsqueda de fármacos contra el cáncer, Alzheimer o Parkinson, entre otros, debido a que permiten analizar de manera simultánea la efectividad de diferentes compuestos. Además de esta tecnología, el CMA BioBio cuenta con otros instrumentos de vanguardia, algunos de ellos únicos en Chile y Latinoamérica, que están al servicio tanto de la ciencia como también del sector empresarial. Estamos servicios a varios laboratorios, tanto privados como clínicas, del área de la zona, digamos, de la octava región, zonas penquistas y del sur de Chile. Y la principal ventaja que hemos podido tener, generar los acuerdos con ellos, ha sido que nosotros como empresa podemos tener acceso a tecnologías de punta y que tiene un alto costo. De esa manera, nosotros no tenemos que poder generar la inversión previamente tal, ni los acuerdos necesarios para poder generar la especialización que se requiere en manejar nuestro equipo, sino que nos hemos enfocado principalmente en trabajar las temáticas de prestaciones de servicios para las cuales nosotros podemos ocupar dicha tecnología. Una de las áreas de trabajo de la empresa biotecnológica Fluinmunocel es desarrollar investigaciones avanzadas para laboratorios clínicos en torno a tratamientos contra el cáncer. Para ello utilizan el equipo Incusight S3, pero además un moderno citómetro de flujo que tiene la particularidad de analizar las múltiples características que tiene cada célula, separándolas y haciéndolo en miles de ellas en solo un minuto. Puntualmente nosotros como empresa hemos podido desarrollar una temática vinculada a la inmunoterapia, que está principalmente diseñada y destinada para tumores sólidos. Nosotros hemos podido trabajar con leucemia, dado esta tecnología de célula de suspensión, obteniendo blastos, los cuales hemos podido procesar y poder después desarrollar extracciones de proteínas tumurales, los cuales nos han permitido aportar en cuanto a los tratamientos convencionales relacionados con el área. En CMA Bio Bio y la Universidad de Concepción saben que para realizar investigaciones que estén en la frontera del conocimiento es necesario contar con tecnologías de vanguardia. Es por ello que desde 2003 viene adquiriendo y poniendo al servicio del sector científico y empresarial modernos instrumentos con los que esperan contribuir al desarrollo de la ciencia y la innovación en el país.